Negocios del primer cuadro de la ciudad de Jalapa serán blindados para evitar que sean objeto de actos vandálicos luego de anunciarse varias marchas feministas en el marco del Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con el administrador del pasaje TANOS del centro de Jalapa, Gerardo Libreros Cobos, desde primera hora se buscará bajar cortinas a la mitad y protegerse con estructuras de madera o metal para evitar destrozos. Asimismo se prevé cerrar accesos como los pasajes comerciales TANOS y Enríquez en la calle Juan de la Luz Enríquez y si es necesario cerrar temporalmente los locales comerciales mientras la marcha se esté llevando a cabo. Pues mira, vamos a estar muy atentos definitivamente a cómo se den las circunstancias. Sí vamos a tener yo creo que las cortinas como siempre lo hacemos a la mitad para estar precavidos ante cualquier situación de desmanes que pueda haber, aunque confiamos en que las autoridades nos van a brindar toda la... han sucedido las marchas anteriores. En las marchas feministas y otras manifestaciones de infiltrados y colectivos en el año 2020 se registraron destrozos en comercios por varias decenas de miles de pesos. Para las marchas del 8 de marzo en Jalapa se prevé que al menos dos colectivos recorran las principales calles del centro de la ciudad. Entre las solicitudes que se han comenzado a difundir en las redes sociales se pide que los participantes vayan cubiertos del rostro para evitar ser identificados. Asimismo se solicitó no llevar pancartas con mensajes que inciten al odio y evitar la participación de hombres en la manifestación. Informó para Imagen del Golfo, Jorge Briones.